afirmaba haber sido entrenado para dar seguridad a dignatarios, a un medio de comunicación, cuando estaba siendo nombrado director de la FELCC del Departamento de Santa Cruz en la gestión del gobierno de facto. Pero aquí no solamente es eso. Tenemos información de que después del golpe de Estado, en nuestro país se han hecho cargo de mandar y ordenar a policías y fuerzas armadas, eran el señor Tuto Quiroga, asimismo Luis Fernando Camacho. Y en ese momento ordenaron a este coronel Velasco a que pueda ir a recogerla y escoltarla a la señora Janine Áñez cuando llegó del Beni al Departamento de la Paz. Y las imágenes están claras, ¿no? Bueno, aquí está. Hay varios, como esta por ejemplo. Entonces, en ese contexto, nosotros nos preguntamos ¿cómo es que ha sido nombrado director de la FESA Especial de Lucha contra el Narcotráfico en nuestra gestión? Bueno, prácticamente en la fecha 22 de noviembre del 2021 vamos a enviar a la instancia correspondiente, en este caso al Ministerio de Gobierno para que nos puedan dar esa información. nos hace pensar que todavía a estas alturas, cuando la señora Janine Áñez tenía un personal de confianza y en nuestro gobierno democrático tengamos a un personaje de esta naturaleza dirigiendo este trabajo, esta tarea tan importante de lucha contra este ilícito que hace tanto daño al país entonces aquí encaja del porqué la protección incluso yo diría con esta designación de este coronel pareciera que Arturo Murillo seguiría mandando en el país nos hace sospechar aquello entonces en ese contexto vemos también la reacción inmediata de colegas de oposición es natural porque se habla del coronel Velasco en su momento Camacho ordenó que vaya a escoltar a las señoras Janine Áñez entonces esos detalles tienen que ser informados al pueblo boliviano estamos en nuestro derecho de fiscalizar como diputados como asambleistas nacionales y los cuales los vamos a cursar seguramente si no es hoy mañana a primeras horas en este caso al Ministerio de Gobierno eso es lo que queríamos decirles a través de ustedes porque nos preocupa en sí a nosotros esta situación diputado el abogado del oficial denunciado aquel que se le pidió que se retire del operativo en Vila Sacta ha denunciado a los dos a los dos directivos y también ha mencionado que se debería incluir al Ministro de Gobierno ¿Usted está de acuerdo en incluir al Ministro en la investigación? La investigación no tiene que darse en los niveles más bajos eso hemos manifestado de manera muy abierta tiene que llegar a todos los responsables porque estamos hablando de una cosa muy seria en el país y nosotros hemos dicho hemos nacionalizado la lucha contra el narcotráfico pero con estos audios con este tipo de informaciones que tenemos ahora pues tenemos una total susceptibilidad de quién estarían implicados y en ese contexto nosotros vamos a pedir que la investigación sea de manera muy amplia para saber con total claridad con total veracidad porque nosotros estamos para proteger a nuestro gobierno y creo que de manera responsable vamos a denunciar no solamente este hecho otras más si existieran lo vamos a hacer en todo momento porque esa es nuestra responsabilidad de nosotros de los legisladores y en este caso como fiscalizadores tenemos que pedir información correspondiente para que las cosas sean claras y verdaderas ante el pueblo boliviano con las informaciones que tiene el ministro ¿debería ser destruido? mire yo me he manifestado el día de ayer y dije inicialmente acá la persona la autoridad que está siendo observada ya ya debía estar un paso al costado y eso se llama el coronel que está a cargo de la ofensa internacional hasta estos momentos no pasa nada entonces por eso también seguramente en este pie que estamos enviando nos darán la información respecto al ministerio de gobierno la decisión lo tiene el presidente pero sin embargo creo que también hay muchos cuestionamientos y no viene desde ahora lo que decía en una cuestión de de broma ¿cómo es que autoridades que han sido designadas durante el gobierno de facto puedan estar en función en nuestro gobierno democrático que nosotros hemos cuestionado tantas atrocidades tantos atropellos que han hecho el gobierno de facto y no es justo para mí en lo personal no es justo que ese tipo de gente que ha estado colaborando al gobierno de facto esté también en este momento con altos cargos en este contexto como la FELCN en nuestro país eso nos hace pensar y digo nuevamente pareciera que Arturo Murillo sigue teniendo ahí operadores y el hecho de que pidan que se retiren cuando están buscando para sancionar aquellos malos personajes no no nos parece nada correcto diputado entonces en cae toda la responsabilidad del ministro del gobierno al designar justamente a esta autoridad policial nuestra petición de informe seguramente nos va a dar con mucho detalle la respuesta de qué manera ha sido designada cuáles han sido los actuados cuáles han sido los mecanismos para que se pueda designar si han revisado o no han revisado los antecedentes de este señor eso es lo que queremos saber y de momento no quiero adelantarme creo que la autoridad correspondiente nos responderá en su debido momento después de esta petición de informe bueno diputado ese pie cumplirá la función que corresponde tomando cuenta que hoy en la mañana tenía también un pie el ministro del gobierno mandó una carta y no existió hay hay plazos que tienen que cumplirse y de acuerdo a esos plazos nosotros vamos a esperar si en algún caso se han excusado por diferentes motivos pero también eso tiene su límite no se pueden excusar todo el tiempo creo que hay mecanismos para que puedan solicitar no participar porque tienen una actividad pero también eso termina cuando termina por supuesto tienen que estar ¿es el límite puede desembocar en otra interpelación en el ministro del gobierno? esperemos lo estamos evaluando sin embargo creo que el tema de la interpelación tiene día y fecha es el 20 de este mes y eso corre su curso ¿en esa interpelación se va a poder tocar esos temas también? no la interpelación prácticamente tiene su curso legal y en la interpelación se elabora preguntas es muy aparte ¿no? eso tenemos que separar tenemos que ser en serio esa interpelación muchas gracias 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 por ver el video.